Mejor uno y al rec dale click, en tus manos de vergüenza siempre se te apaga el mic Conmigo se siente seguro y firme como un árbol, pues tu rap produce asco como el olor del parvo Que podemos esperar de ti si no te empeñas, con tu rap se duermen y con el mio sueñan Me hablan de estilos que me van a enseñar, si me copian mas que grafos al revo que me seca No, es ilegal que de nuevo se las meta, ustedes son buenos desde que se pierden mis libretas De ley le doy de ley, tatu clica de fake, se las tapo antes de clavarlas al estilo Lebron James Otros se creen felones, quieren apantallarme, tiene que venir todo tu crew para poder pegarme Mejor vuelvo al track, la mejor crema nacional, el peque para el graf y al toca la cara del rap El hip hop no muere solo comerciales, el hip hop lo mantenemos los reales Lárgate si real no eres y no nos pongas de malas, dejémoslo vivo después de muerto como Christopher Wallace El hip hop no muere solo comerciales, el hip hop lo mantenemos los reales Lárgate si real no eres y no nos pongas de malas, dejémoslo vivo después de muerto como Christopher Wallace Vuela que no duela, soy el mejor de la duela, mujer suela, se la pela, no pasa ni de mi suela. Y de la mejor manera te la voy a poner, vete a tu casa, ahorratelo de perder. Yo soy un titán, vengo por tu clan, tiemblan como flan cuando escuchan mis punchlines. Mi hip hop es inmortal, no conoce el freno, yo soy mortal como un dardo con veneno. Tú eres ridículo, tu rap patético, toma tu tiempo y dime que se siente que te parte el culo. El que tú llamas el rapero romántico, soy algo tétrico, nada práctico, practica con mis tracks, chico. Si quieres ser alguien en el micro, mi cruz, tu cruz, fui y hoy vine a ser cañicos. Como te explico que te encuentras años luz de mi nivel, haz de un favor al mundo y ya no gastes más papel. El hip hop no muere solo comerciales, el hip hop lo mantenemos los reales. Lárgate si real no eres y no nos pongas de malas, dejémoslo vivo después de muerto como Christopher Wallace. El hip hop no muere solo comerciales, el hip hop lo mantenemos los reales. Lárgate si real no eres y no nos pongas de malas, dejémoslo vivo después de muerto como Christopher Wallace. Lárgate si real no eres y no nos pongas de malas, dejémoslo vivo después de muerto como Christopher Wallace.